aquí vienen a mer con los bueyos, ya los anda a tope, los anda a tope si es tigre, y ahí viene mi hijo jose carlos también, y ahí está mi hijo neymar que se acaba de bañar, mira ese gran mable ya, 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 ya la leña, ya, aquel día trajo aquella que está allá hoy trajo una más larga, le dejaron una, a ver dónde la trajo, es un palo grande que va a tardar aquel día trajo a chiquita que está ahí, hoy trajo esta grande voy a traer a rame este tigre, no, si se va a hacer bueyero, aquí está confite, aquí está venadito y dónde dejaste la otra, o sea que mañana es la otra está más gruesa o qué veniste calocostlin, cargados aquí en el video para mandárselo a tu tío, pastor para que lo ponga ahí en el youtube jajaja, ahí está mi hijo calocostlin primero tigre ese cabrón asciende bueno aquí estamos en la house con todo va, ahí nomás te enjuvalo, ahí nomás lo vamos a enjuvalo, vas más raya vamos a enjuvalo, 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 vamos a enju Gracias.